sobre iluminación natural y usuario. La ponente es Beatriz Ardán, que es doctora arquitecta, que ha trabajado 10 años en investigación, centrando su actividad en acristalamientos y ventanas, con el objetivo de compatibilizar eficiencia energética y calidad ambiental. En este momento es investigadora del Instituto Torroja, con un proyecto de investigación sobre ventanas. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por venir. Voy a hablar de la iluminación natural y su relación con el usuario, que es al final para lo que construimos edificios, para que la gente esté confortable y los habite. La presentación tiene la siguiente estructura, una breve introducción. A continuación voy a hablar de los efectos visuales y no visuales de la iluminación y los retos que, desde mi punto de vista, tenemos de aquí al futuro y un caso práctico que integra los efectos visuales como tanto los no visuales. El recto actual de la sociedad es el desarrollo sostenible. Entonces, en ese sentido, se basa en tres aspectos fundamentales, el medioambiental, el económico y el social. La luz se puede abordar desde, o la iluminación, desde los tres aspectos. En lo relativo al usuario sería el aspecto social el que estudia los efectos del confort y la salud tanto a corto como a largo plazo. Entonces, en ese sentido, es una de las áreas que menos estudiadas está y que los métodos que comercialmente conocemos para la certificación de edificios pues nunca contempla, sobre todo esa vivencia de los espacios a largo plazo que va a afectar a nuestra salud. El usuario es importante tanto como que recibe todo lo que le aportamos de un espacio como que es el que lo usa y, en ese sentido, todos los sistemas que integremos o nuevas tecnologías va a ser el que haga que sean viables o no viables. Con lo cual, a la hora de diseñar, hay que tener en cuenta cómo el usuario pues aceptará los distintos productos. Bueno, la luz es lo que ha hecho posible la vida en el planeta y regula distintos de los procesos que ocurren en nuestro organismo. Genera un estímulo en nuestros ojos que, por un lado, nos hace percibir el mundo exterior y, por otro, regular los distintos procesos orgánicos. Desde tiempos remotos se conocen los beneficios de la luz y se ha usado como terapia, pues como la terapia luminosa, como una terapia más hasta que alrededor de los años 30 aparece la penicilina y esto pues pasa a un segundo lugar, lo que es la terapia luminosa. Por otro lado, el hecho también del uso de la iluminación artificial ha provocado que en el diseño arquitectónico pues también la iluminación vaya pasando a un segundo plano ya que tenemos la iluminación artificial para ver. En los últimos años hay distintos hallazgos que sí que han hecho que se reavive un poco el interés por la iluminación natural. Bueno, esto yo creo que Gloria ya ha explicado un poco el tema del espectro. En cuanto al usuario, el ser humano, en 1922 se descubren los conos y los bastones, las dos células fotorreceptoras del ojo, que son las que nos permiten, por un lado los conos, distinguir los colores y ver con precisión y por otro los bastones, ver cuando hay poca iluminación. Estos descubrimientos pues hacen que se comprendan mejor cuáles son los efectos visuales de la iluminación en el hombre. Y 150 años después se descubre lo que se denomina la tercera célula fotorreceptora, que es una célula que no tiene relación con la parte visual, sino con los efectos no visuales. Esta célula se conecta con el núcleo supraciasmático, que es lo que digamos es el reloj biológico del cuerpo y es lo que va a regular distintos ritmos que afectan mucho a nuestro organismo. En la curva de la parte inferior, aquí vemos, esta es la curva que determina la sensibilidad máxima visual del hombre y esta, la azul, es la que determina la sensibilidad máxima biológica. Entonces vemos que la sensibilidad visual máxima se da en unos rangos de frecuencia del amarillo y el verde y la máxima biológica se da en unos rangos distintos. Con lo cual, normalmente, la sensibilidad, la curva roja es la que ha determinado muchos de los factores que se usan, de los parámetros que usamos para diseño de iluminación, como los lúmenes, los luxes, las candelas. Entonces vemos cómo realmente diseñamos para ver, pero no tenemos en cuenta otros factores que van a afectar mucho a nuestro organismo. La luz genera estos estímulos en el ojo que regulan los ritmos corporales. Hay muchas incógnitas todavía en el campo médico y de la fotobiología en estos aspectos, pero sí que se han estudiado otros ritmos. Principalmente se ha estudiado el de la melatonina, que es la hormona del sueño, que se ve cómo por la mañana va descendiendo y ya por la noche aumenta. Y otro ritmo que se ha estudiado bastante también es el del cortisol, que es el del estrés, el de la activación, que se ve cómo se sincronizan, pero el del cortisol por la mañana aumenta. También se estudian otros como el estado de alerta o la temperatura corporal. Es importante saber que el cuerpo humano no tiene la misma disponibilidad por el día que por la noche. Por ejemplo, por el día la piel se prepara para recibir radiación solar o el estómago se activa para recibir comida. Y cómo, además de regular estos ritmos, muchas de estas hormonas también se está empezando a estudiar por su relación, principalmente la melatonina, que es la que más se ha estudiado, por su relación con algunas enfermedades, como la depresión y su relación con el sistema inmunológico, o cómo puede afectar también a la obesidad. Hay bastantes estudios en este campo. La complejidad del usuario, que no es que hay mucha diferencia de edad, sexo y características personales, hace que haya mucha investigación usando a sujetos y sometiéndoles a distintos tipos de iluminación y viendo un poco cómo actúa cada individuo, principalmente por la dificultad de cuantificar estos procesos, ya que se puede pensar que es algo muy sutil, pero no sabemos cómo puede influir a largo plazo. Entonces, bueno, estas investigaciones van un poco en la línea de cuantificar, de alguna manera, lo que ocurre con el ser humano y la iluminación. En el primer caso, bueno, he recogido cuatro por poner algunos ejemplos, pero hay muchísimas, muchísimas. En este caso, pues vemos cómo se somete a trabajadores de turno de noche a distintos niveles de iluminación. Por un lado, a 450 luxes, a un grupo, que es un nivel con el que se ve, pero justo, bastante bajo, y otro a un nivel bastante más alto. Y se ve cómo la actividad de las ondas cerebrales, EG, que es un indicador de somnolencia, pues varía en los dos casos, en los dos hemisferios. Otro estudio que es el que vemos aquí abajo, es cómo influye el color de la luz, que en principio todos sabemos que influye, pero tratan de cuantificar cómo y qué preferencias hay, y en ese sentido, pues todavía no se ha logrado entender cómo afecta este fenómeno. En este caso, también se mide el nivel de activación en trabajadores de turno de noche. Normalmente, la mayor cantidad de estudios se han hecho en trabajadores de turno de noche, que es donde se ve que más influencia va a haber. Entonces, aquí, pues igual, se somete a distintos niveles de iluminación, y se ve cómo a lo largo de las horas de trabajo, pues va variando el nivel de activación. Y por último, en este caso, vemos la comparación entre trabajadores sometidos a luz artificial únicamente, y a luz natural y luz artificial. Y lo que se mide es el nivel de quejas por estrés. Entonces, se ve cómo en el mes de enero que hay menos iluminación natural, pues el nivel de quejas es bastante parecido, pero en el mes de mayo, que ya la iluminación natural es alta, pues se observa cómo la gente que tiene iluminación natural sufre menos estrés. Y un poco, ante este panorama, el arquitecto, desde mi punto de vista, tiene que revisar un poco los parámetros con los que se ha venido diseñando la iluminación, que son, a día de hoy, lo que hay son recomendaciones, medidas de luxes que tenemos que tener en el plano de trabajo. Entonces, no se tiene una cantidad establecida, no se tiene en cuenta al usuario, ni la luz que el usuario recibe. Entonces, desde mi punto de vista, hay como retos de futuro, pues yo los englobaría en tres grupos, que serían, por un lado, la eficiencia energética de la edificación usando iluminación natural, por otro lado, avanzar en los efectos visuales, porque a día de hoy, pues los métodos de cálculo son un poco anticuados, y por otro lado, pues incorporar los efectos no visuales en los métodos de cálculo. Y ya el gran reto sería integrar todos estos avances en los tres campos y hacer un diseño de iluminación integrada. Retos en cuanto a eficiencia energética, existen, bueno, el reto mayor sería tener en cuenta la iluminación natural a la hora de diseñar un edificio, que normalmente no es un objetivo en sí, es, bueno, pues si intentamos dar iluminación, pero bueno, no hay muchos sistemas que existen desde hace tiempo que no se incorporan. Entonces yo creo que la cuestión es que la gente no está concienciada de que la iluminación natural sea muy importante y esto pues no se transmite, los constructores no lo aplican, los arquitectos tampoco, y es algo que queda, que si sale bien, bien, y si no, no. Entonces, por un lado, tener en cuenta la iluminación y por otro, hay un montón de sistemas cuyo objetivo es principalmente llevar iluminación al fondo de los espacios o espacios en los que no hay iluminación natural, que están en el mercado y que no se aplican en clima de alta radiación solar, que sería el nuestro, la problematía que tenemos es que cuando hay demasiada radiación solar colocamos control solar, impedimos que entre la luz al interior y trabajamos con luz artificial. Entonces, el mayor reto sería que de forma generalizada se integran sistemas de control solar y lumínico que compatibilizan la protección solar con el acceso de iluminación al fondo de los espacios. Así, especialmente interesante, está este sistema que capta la radiación y la transmite por fibra óptica y luego ya la difunde a través de estas luminarias que son de iluminación natural. y luego también son especialmente interesantes las lamas retroreflectoras que para rehabilitación energética, por ejemplo, se pueden colocar en cualquier edificio y para nuevos diseños, sistemas de control que redirijan la iluminación al techo y al fondo del espacio y en general la selección de vidrios, que sea algo que se tiene en cuenta a la hora de diseño. Y en cuanto a sistemas domotizados, pues un poco incidiré en lo que he dicho antes que los sistemas domotizados tienen que ser amigables para el usuario. En cuanto a retos de cálculo de los efectos visuales, a día de hoy lo que vemos en las guías de diseño es el factor luz-día. El factor luz-día es un valor que surge hace 50 años en Reino Unido, es un cálculo que se hace a cielo cubierto en el que no interviene ni orientación ni en el lugar en el que estás, con lo cual te va a dar el mismo, lo que te da es un valor del edificio para captar luz natural. Pero ese valor lo va a tener el edificio, esté situado en Madrid o esté situado en Estocolmo. Con lo cual es un factor obsoleto cuyas limitaciones ya están ampliamente aceptadas y ya desde hace 10 años se está hablando de otros valores basados en modelos de simulación dinámicos, basados en archivos climáticos reales y bueno, existen los programas, las simulaciones se realizan, pero a nivel de arquitecto que está trabajando de forma comercial en la calle yo creo que todavía estos sistemas de simulación no se usan y tampoco aparecen en las recomendaciones de diseño de edificios. Y por último, otro factor interesante a incorporar en el cálculo sería el deslumbramiento. El deslumbramiento y otros factores que afectan al confort, pero principalmente el deslumbramiento es el valor, o sea, el parámetro que normalmente no se incorpora y no se mide y en muchas ocasiones lleva a que en un espacio en el que hay iluminación natural, porque hay demasiada diferencia entre la iluminancia de la ventana y la de la pared, se produzca deslumbramiento y de nuevo se coloque protección solar y se recurra a la iluminación artificial. Y por último, en cuanto a los efectos no visuales, bueno, este es un tema muy complejo en el que interviene medicina, fotobiología, bueno, arquitectura, ingeniería. El profesor Malda Yevich de la Universidad de Lafbra es un poco el que ha abierto el camino en este sentido. Entonces, digamos, el campo de la fotobiología ha detectado cuáles son los factores que afectan más al ritmo circadiano, que son la duración, la intensidad y el espectro de la radiación solar y a qué hora se recibe esa radiación y están trabajando en una nueva noción que es la eficacia circadiana de un edificio, que es la capacidad de ese edificio para dar iluminación natural en el rango de frecuencias beneficioso tanto para la visión como para la regulación orgánica del organismo. Entonces, lo que está trabajando es en un modelo de simulación y con el objetivo de conocer aún, o sea, aún no se conocen suficientemente los parámetros para avanzar mucho en este campo pero la idea es integrar su conocimiento con el del campo de la medicina y la fotobiología y así pues ir avanzando de forma integrada en las dos disciplinas. Entonces, los componentes para el modelo de simulación que está planteando pues tienen los siguientes componentes. En primer lugar, archivos climáticos ya conocidos que lo que hace es transformarlos para medir la luminancia a la altura del ojo en el plano vertical. O sea, que ahí ya hay un cambio respecto a lo que se ha venido haciendo hasta ahora que era medir la luminancia en el plano de trabajo. Y por último, pues ver una, desarrolla un pequeño sistema para analizar los datos. Entonces, esto es algo muy incipiente sobre lo que ha desarrollado este modelo, lo ha aplicado a un caso práctico y ha hecho unas serias funciones para simplificar y bueno, este camino está muy incipiente y le faltan por ejemplo muchos datos en cuanto a la reflexión de los materiales, la transmisión a través de los vidrios, o sea, tienen datos muy básicos con los que han empezado a trabajar pero hay mucho trabajo que hacen en el campo de la óptica y la edificación. El proceso es un poco por un lado con simulaciones con lo que se obtiene es el efecto visual hacer una traslación al efecto orgánico. Entonces, el proceso es por un lado el de traducir el espectro en primer lugar, a continuación traducir la iluminancia, la intensidad de la iluminancia que va a variar de la fuente en este caso los datos que tienen son de un cielo despejado que es este entonces lo que hacen es fijar valores umbral mínimo y máximo y hacer la equivalencia en efectos no visuales y por otro dividen un poco el día en distintos fragmentos horarios y para estimar la radiación que llega en cada momento han creado esto que denominan sombrero plot entonces en el interior del sombrero va a venir los resultados de la franja horaria de la mañana en la parte central los de la mitad del día y en el exterior los de la tarde entonces lo que realizan son simulaciones con programas conocidos de simulación de iluminación y luego lo hacen este traslado a lo que sería iluminancia circadiana entonces se obtiene esto que es el sombrero plot que es en un punto de una habitación mirando para cada una de las paredes los resultados de iluminancia a lo largo del año y a las distintas horas del día para analizar en función de para qué esté diseñado ese espacio en qué medida pues es hay que realizar modificaciones o evaluar por ejemplo lo que han hecho ellos que ha sido evaluar una estancia con una ventana frente a una estancia con una ventana más un lucernario entonces han hecho este estudio integrado en el que por un lado miden la iluminancia útil de los espacios y por otro la iluminancia en el ojo y además también hacen cálculos de ahorro en iluminación artificial entonces bueno esto es en el estado en el que está la cuestión en mi caso yo estoy trabajando en un proyecto de ventanas en el que voy a construir un laboratorio y con la ayuda de Gloria me gustaría un poco también trabajar en estos temas medir pues eso la transmitancia a través de los vidrios y cosas de este tipo para poder generar información para alimentar estas simulaciones yo estoy en contacto con este investigador de Reino Unido y yo creo que bueno aquí se va a abrir un camino a ver si llegamos a buen puerto y bueno esto es ya por último ver que en cualquier espacio además de la fuente de iluminación influye mucho el tipo de vidrios el tipo de superficies el color de las superficies en este caso yo he hecho unas simulaciones o unos cálculos de distintos tipos de vidrio y como va bajando la transmisión a través de los vidrios y aquí lo comparo con la curva la sensibilidad visual y con la sensibilidad orgánica entonces por ejemplo el último vidrio que es un vidrio triple vemos como la luz que transmite es mucho menor que la de un vidrio simple vidrio doble y como bueno pues va afectando a las dos curvas del organismo y bueno en principio gracias 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 aplausos 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 aplausos